Hoy perdimos a alguien bien importante, este corrido es para Roger Roach. ¡Como a Roger Roach! ¡Has perdido el último! En la noche Roger Roach se fue afuera y se murió. Fue a la luna y se murió. Explotó como una escopeta de bala. En la noche me la lastimaba porque salía como un animal, se comía toda una cenena. Un día fui afuera y vi Roger Roach con alas. Dije a la verga porque está volando, saqué la escopeta y le dejé con el doce en la cabeza. Compadre, Roger Roach, mala compa. Vi un negro se mira como Roger Roach. Le dije, vamos a ser compas. Me dijo, ¿por qué que tú eres blanco? Saqué la pistola y le pegué con el pistola. Me enojé porque dijo que era negro. Saqué la pistola y le dije, ponte a limpiar el piso. Oh, ese CREC se cayó en un charro de mierda. Padre Roach sacó un arma. Nadie disparó a mis amigos, pito. El avión, el despacho. Un día está sentando a dormir porque se dejaron en mi camioneta. Cuando me vi a mi amigo muerto, el lebaño murió cagando. El día después del cagón, fuimos buscando a dulces y caminos. Saco un cartón de carmenos. Checking a seat on the door. Estamos corriendo, mi gorda no feo. Pinche gordón, Chucho no me dejó. Y cuando Shrek se cayó, cuando Shrek se cayó, dejamos mi pierda de mierda. Shrek se cayó y se cagamos. Y Roger Roach tenía más de tres armas. Shrek se cayó y se cayó. Shrek se cayó como Chalino Sánchez. Y mi homie, que mi romano. Sí, compá, compá. Comá, tómale. Puro de serena. We smoking drugs. Doing weed. Wiki, wiki, wiki. Todo lo que le dice. Sí, sí. Vámonos, Don Chato. Sí. Para desarmar. Sí. Es mi camioneta fea. Roger Roach tiene un camioneta negro. Tiene pistola AK-47. Tiene la M-16. Todas las armas y chichas. El Pinocchio tenía un balas. Humpty Dumpty se cayó. Y Roger Roach se la pisaron. Es de la canción de Roger Roach. Cuando se fueron a la luna, me murió. Y Roger Roach en la camioneta con Shrek me dijo que ponte en el piso. Dije, por favor, no me, no me, no me pengues, Roger Roach. Shrek se enojó, derró la pistola. Me dijo que me iba disparar desde el pito. Dije, ¿por qué? Dijo, ¿por qué tú eres vieja? No necesitas pito. Oh. But a Roger Roach. Cuando miro cucarachas, corro la escopeta. Disparo el piso. Porque me recuerda a Roger Roach cuando he died Me da mucho lastima, pero a mí no me gustan cucarachas Al Shrek le gusta nadar en lodo con Roger Roach Estaba caminando from la escuela, y Roger Roach con una escopeta El Shrek sacó el cuerno de chivo, me dijo que no Si no vas a la casa me va a matar Le dije ¿Por qué no me haces? ¿Por qué me haces eso? Le voy a decir a mi madre Le voy a decir a mi madre Le voy a decir a mi madre